Hola compañeros en Estudio Televidentes, muy buenos días, pues mire esta restricción irá hasta el próximo 12 de enero, desde hoy se levanta entonces el pico y placa en la capital de la república, pero dejemos que sea el coronel Manuel Silva, comandante de la policía de tránsito de la capital de la república, quien nos explique cómo va a funcionar esta medida de no pico y placa a partir del día de hoy, coronel. Muy buenos días, bienvenido a Cable Noticias y bueno, contámosle a la gente las restricciones, el levantamiento del pico y placa a partir del día de hoy. Bueno, sí a partir del día de hoy hasta el día 9, pero prácticamente es un fin de semana, donde nos coja que el día 12 estaremos otra vez realizando los controles del pico y placa. Es también la oportunidad donde pues se queda la ciudad un poco sola, pero recordándole a los usuarios que hay algunas medidas de comportamiento que hay que tener en cuenta, como el caso del cumplimiento de los límites de velocidad. Coronel, en el tema de que arranca el 12 de enero, ¿ya se tiene algún tipo de cambio en esta medida? ¿Los comparendos van a ser pedagógicos? Explíquemos un poco más a la gente. Bueno, por el momento seguimos normales, estamos a la expectativa de las nuevas estrategias que el señor alcalde debe implementar el próximo año que viene. Por el momento seguimos con todo, como está cronometrado, como está diseñado y en la aplicación de la estrategia también, la policía de tránsito, los sitios especiales, dando la regulación, moviendo nuestra estrategia de ola verde y también invitando a todos los ciudadanos bogotanos al cumplimiento de las normas, que es lo más esencial. Coronel, estamos en un punto estratégico como es las Américas con 68 y vemos que aún así sin esta restricción todavía la movilidad está, digamos, aceptable. ¿Cuántas personas se prevé se pueden beneficiar o cuántas personas han salido en las últimas horas? Bueno, sí, han salido más de 520.000 vehículos. El día 29 y 30 es otro repunte fuerte donde sabemos que se abandonan muchos vehículos, abandonan la ciudad, lo cual estamos en cálculo casi de 700.000, 800.000 vehículos que abandonan la capital, quiere decir. El restante, pues, es una buena opción de movilidad con los diferentes colores. En el día de hoy es una avenida de las Américas. Sabemos que esta hora es muy puntual de repunte de movilidad, lo cual, pues, tenemos la oportunidad que en el momento, pues, ya hay un repunte muy bueno, lógicamente, porque muchos vehículos han abandonado la capital. Coronel, hablemos de cifras. Desde esta temporada de fin de año, ¿cuántos conductores en estado de embriaguez, cuántos exámenes de alcoholemia se han practicado? Bueno, hemos practicado más de 2.000 registros, los cuales, pues, infortunadamente, han sido sorprendidos 72 conductores en estado de embriaguez. Así que seguimos trabajando, pues, es una estrategia que se está alternando por todos los corredores, no los corredores principales, también algunos corredores de algunos sectores de algunos barrios, donde, desinfortunadamente, esta gente o estos usuarios, de pronto piensan que la policía no está presente en esos lugares y es ahí donde la estrategia no ha funcionado. Llevamos más de 72 conductores sorprendidos en estado de embriaguez. Coronel, por último, quiero preguntarle la estrategia para estos días de fin de año que quedan, ¿cómo se va a mover el plan EZO y el plan Retorno en algunos momentos? Sí, claro, en este momento ya estamos preparados a partir del día de hoy, pero mañana, 29, de acuerdo a nuestras estadísticas, sabemos que es un día fuerte, lo cual está diseñado todo lo que tiene que ver la estrategia en Ola Verde desde la autopista Sur, la autopista Norte, la calle 13, la calle 80 y la vía Llano. Articulado también con el departamento de la seccional de Cundinamarca, donde también tenemos un dispositivo, lo cual nos va a permitir que los ciudadanos puedan llegar a los diferentes destinos sin ninguna dificultad. Coronel, muchísimas gracias. Bueno, un saludo para todos. Coronel Manuel Silva, comandante de la Policía de Tránsito de la capital de la República, explicándonos entonces cómo va a funcionar desde el día de hoy el levantamiento del pico y placa en la capital de la República. Recordemos, hasta el próximo 12 de enero regirá esta medida. Nosotros entonces seguimos en este punto de las Américas con 69. A esta hora ustedes pueden ver el retén de la Policía de Tránsito, explicando también a los conductores esta medida de levantamiento del pico y placa y también haciendo control por las principales vías de la capital de la República. Nosotros entonces seguiremos muy pendientes y muy al tanto del plan de la Policía de Tránsito para la jornada de hoy, para lo que queda de 2015. Es la información que registramos desde el occidente de la capital de la República. ¡Gracias!